Y lindo mi felicidad Me alejo La petición de tu olvido Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero solo que te olvide No sé Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Mi amor Te llevo muy bien con mi Atendiendo a tu razón Me marcho Me queda solo tu olvido Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que te olvido No estoy No estoy Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy Te llevo en todo mi cuerpo Me voy Te llevo en todo mi cuerpo 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 Te llevo en todo mi cuerpo